Angie Vanessa, una joven, sonsoneña, quien pertenece al programa de discapacidad, celebró sus 15 años de vida con sus familiares, amigos y conocidos. Ver la vida con otros ojos, vivir en un mundo de inocencia, alegría e ilusión, esta sería la mejor forma de describir a Angie Vanessa, una jovencita que alcanzó la edad más linda en la vida de una mujer, sus 15 años. Es el tiempo hacia atrás, y hacerlo de siempre es volver a empezar. Angie Vanessa tiene algo que la hace especial, una condición de discapacidad que para nada le impide disfrutar de su familia, amigos y conocidos, y así lo vivió en su cumpleaños número 15. Ella es una niña con retraso mental severo, ella es súper tierna, es la oración de la casa, es todo para mí, para nuestra familia. O sea, yo estoy feliz, feliz de estar acá, feliz con todos, muy agradecida. Porque los sueños pueden hacerse realidad donde existe el amor de familia, la fraternidad y el compromiso de personas que le aportan significativamente a que la vida se haga más sencilla. La idea pues es de alguna manera brindarles esa felicidad tanto a ella como a sus padres y a sus familiares. Y de paso pues para mostrarle a la sociedad que ellos son niños en iguales características e igual que todos los demás. Que de alguna manera cada uno manifiesta su alegría y su característica de una manera individualizada. A pesar de la discapacidad que ella tiene, ella ha disfrutado mucho del evento como tal. Súper feliz, ya ella interactúa más con los amiguitos, feliz, ella va a piscina con el profe Virgilio, va a clases de música. No, feliz, la niña está feliz y yo también. Porque todos los sueños se pueden cumplir y si de nuestras manos todos ponemos un granito de arena, podemos cumplir los sueños de todos los sonzoneños. Angie Vanessa, has llegado a la edad más linda en la vida de una mujer. Y los sueños que cultivaste de niña en tu corazón hoy se hacen realidad. A través de tu alegría, conserva las emociones y las ilusiones que en este día nacen en ti. Y guarda siempre la belleza y el encanto de tus maravillosos 15 años. Como en el cuento de hadas, tú eres la princesa, la más tierna y la más bella.